Hola chicos, bueno, en esta ocasión lo que quiero mostrarles es algo bien interesante. Se trata de cómo capturar el escritorio mediante FFMPG, que no es algo nuevo, que ya lo han mostrado en otros vlogs, que ya lo han mostrado en otros videos de YouTube, que ya lo han mostrado en otras partes, los cuales yo voy a dejar las fuentes, obviamente, del comando pertinente. Y esta gracia lo que tiene es que les hice un script en batch, el cual utiliza Zenity, que lo que es Zenity, una interfaz para crear diálogos interactivos gráficos con el usuario. La gracia de esto es que, además de utilizar un comando, típico comando en terminal, lo van a poder hacer de una forma más cómoda, a través de Zenity y de batch. De esta forma va a funcionar un poquito más amigable al ojo, un poquito más amigable a la vista y a las personas que utilizan por primera vez un sistema Linux, o sea, Ubuntu en este caso. Bueno, la forma es bastante sencilla. Voy a dejar el link del script que cree, con un instalador y un desinstalador. Les voy a dejar el link en la descripción y en mi blog, y ustedes van a poder ocuparlo si es que lo desean. De esta forma, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a dejar esta carpeta comprimida, la cual contiene en su interior, estos dos scripts, que lo que hacen es instalar el programa y desinstalarlo. Acá adentro está el script de trabajo, el archivo .dextop para que se integre el menú y el icono con el que va a trabajar. Para instalarlo es súper fácil. Doble clic a Instalar, Ejecutar y les va a pedir la contraseña. La ingresan y se instala. Para desinstalarlo es lo mismo. Doble clic, Ejecutar, Contraseña y se desinstala. Le pide la contraseña dos veces cuando lo instala, no dos veces cuando lo desinstala. ¿Por qué razón? Porque hace dos operaciones distintas, en carpetas distintas. Bueno, una vez instalado, porque yo ya lo tengo instalado, vamos a ir al menú y escribir Capturador de escritorio, que es este programa. Al abrirlo, ustedes podrán ver que aquí en esta parte se ilumina el icono, porque yo lo tengo en el dash, en el lanzador integrado. Simplemente para integrarlo, deberían cliquear donde dice Mantener en el lanzador. Y eso sería todo. Le damos a Aceptar y podrán elegir su resolución con la cual van a capturar su escritorio, desde 800x600 hasta 1920x1080. La gracia de esto es que si no está, podrán ingresarlo ustedes. Obviamente tiene que tener el formato de ancho por alto y además no ser más grande que su resolución, ya que si es más grande no la va a capturar. En este momento vamos a cancelar. La voy a abrir nuevamente para mostrarles cómo trabaja. Vamos a tener que mi pantalla es de 1280x800, le digo Aceptar, el nombre del video, y esto trabaja en el escritorio. Le pondré video. Lo va a guardar en el escritorio, en formato AVI, con una resolución bastante buena, trabaja bastante bien, se ve bastante más fluido que con GTK Record My Desktop. Y la gracia de esto es que todo se ve más fluido. De hecho, en este momento estoy trabajando con dos capturas de pantalla, en la que estoy hablando y la que les voy a mostrar ahora. Se está capturando con el programa que les digo. La vamos a abrir y se van a dar cuenta que se ve gigante. La vamos a minimizar para que lo vean. Una vez minimizado, estamos capturando en esta parte, y además estoy capturando por donde les estoy hablando, lo que les muestro y lo que hablo. Si se dan cuenta, trabaja bastante bien para hacer dos capturas al mismo tiempo. Además tengo abierta Firefox en un lugar y estoy viendo los Simpsons en una ventana, de hecho, porque tengo dos monitores. Bueno, es bastante sencillo. Si se pueden dar cuenta, trabaja bastante bien. Cuando ya esté listo esto, le vamos a decir que termine de capturar. Una vez que termina de capturar el video, les queda en el escritorio con el que pueden hacer lo que gusten. No tiene mayor problema. Ahí está el video que se estaba capturando, el cual está escrito en formato .avi. Y les va a servir bastante, ya que GTK Record Mic Desktop ocupa un poquito más de recursos que FFMPG, ya que trabaja con Teora, el cual tiene bastante consumo de recursos, al menos en ese programa. Bueno, por este lado, es bastante sencillo, bastante fácil. Les dejo el script, que es bastante fácil de instalar y desinstalar, como lo deseen. Y con eso estaríamos terminando este video tutorial, que no tiene más que simplemente mostrarles lo sencillo que es crear script gráficos con Zenity. Pueden buscar información en la red, es súper sencillo. Y acercar un poquito más todo al ambiente de público general. Nos vemos y